Asimismo, un total de 1.359 pacientes se encuentran ingresados en hospitales de la región como consecuencia de la enfermedad mientras que 459 se encuentran internados en unidades de cuidados intensivos. En las últimas 24 horas se han registrado 204 altas hospitalarias. En la Comunidad de Madrid se han inyectado ya 3.011.033 dosis de las vacunas contra el coronavirus y un total de 909.054 personas han completado ya su pauta completa de vacunación, lo que supone que el 13,7% de la población está ya inmunizada. La Comunidad de Madrid La Comunidad de Madrid